Nuestro Señor, el Señor reciba de tus manos en este sacrificio, a la base de los dedos de tu nombre, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Tú nos has dado, Señor, por medio de estos dones que te presentamos, el alimento del cuerpo y el sacramento que renueva nuestro espíritu. Concédenos con bondad que siempre gocemos del auxilio de estos dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted. Que el Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Levantemos la paz del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra, para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de su misión. Tú en esta etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para revivirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto de su amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de suyo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, Cristiano. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebés todos de él, porque este es el cáliz, mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el paz de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, entendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícitas de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos vecinos de este barrio que han fallecido, de todos aquellos a quienes recordamos con cariño en esta mañana, de los que compartieron la fiesta con nosotros. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu voz. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabases. Por ti, yo con él y en él, a ti Dios Padre omnivorente, en la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nos da alegría porque somos y nos sentimos hijos amados de Dios nuestro Padre, llamados por Él a la misión de evangelizar. Nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo, diciéndonos, Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. Dándonos hoy nuestro Padre, la gloria por todas nuestras ofensas, como la que Dios nosotros con la mano nos nos ofende. Madre, caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo ser reino y tuyo ser poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú queridas y reinas, por los siglos, los siglos, la paz. Señor, este ser que con... 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 Que quita sea el pecado del mundo en piedra de nosotros, Señor, Cordero de Dios, Señor, que quita sea el pecado del mundo en piedra de nosotros, Señor, Cordero de Dios, Señor, 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 Gracias. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor otros días de mi vida. Gracias. 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 Amor y libertad Y amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida Que la paz y el perdón Sed amigos los testigos De mi resurrección Y llevando mi presencia Con vosotros estoy Gracias Señor Por quedarte siempre con nosotros Que la comunión contigo Nos vaya transformando Que vayamos descubriendo Cada día Lo que tú esperas de nosotros Y sepamos responderte Con generosidad Gracias Señor Por hacernos miembros de tu pueblo Y ovejas de tu rebaño Gracias por llamarnos A ser evangelizadores A continuar tu tarea en el mundo Ayúdanos a vivir cada día La llamada a la santidad Dando testimonio del Evangelio Con nuestra vida Y dándonos con gratidum A los demás Como lo recibimos de ti Amén 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 Gracias. Gracias. Expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Amén. Acabada la celebración de la Eucaristía, el Señor nos bendice a todos. Pero quiero pedir especialmente la bendición de Dios, porque aquellos que en el día de ayer asumieron o volvieron a asumir responsabilidades públicas, pues vamos a pedirle al Señor especialmente por ustedes, que hemos elegido una bendición especial para que en ese servicio público, pues busquen siempre el bien de las personas como siempre se han hecho y así es la vocación y el servicio que han asumido. Dios Todopoderoso les bendiga con su misericordia y les llene de la sabiduría eterna. Amén. Aumenten ustedes la fe y les dé la perseverancia en el hacer el bien. Amén. Atraiga, si así los pasos de ustedes, les muestre siempre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que entienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que Santa Teresa de Jesús, Dios Padre nuestro, que por tu Espíritu ha suscitado a Santa Teresa de Jesús para mostrar a tu Iglesia el camino de la perfección, concédenos por su intercesión y su doctrina y vitilir de su doctrina y enciende en nosotros aquel deseo de verdadera santidad que ella tuvo. Con Jesús Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues lleno de alegría, continuamos nuestra celebración con esta prolongación que va a ser... Amén. 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 No, no tienen ustedes. 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 No, no, no tienen ustedes. 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 No, no tienen ustedes.